pero esta merece una mención aparte porque bueno podéis juntar puntos podéis parece que me está pagando samsung verdad si esto está firme no lo deja abajo pero está financiado por samsung pay hola muy buenas chicos hace unos días me habéis preguntado qué aplicaciones tengo instaladas en el reloj en el galaxy watch y bueno tengo bastantes y sobre todo muchas las tengo pues para hacer los vídeos para probar a ver cómo van y para aconsejarlas o desaconsejarlas que se refiere pues que si son buenas os lo digo y si son malas también no no me importa bien pero hoy os vengo a hablar de la que yo más uso y el por qué dejé de usarla durante una temporada pero ahora lo uso mucho pues vamos a ver cuál es bien esa esa aplicación que más uso está configurada para pulsar dos veces el botón de arriba o sea que ya sabréis muchos cuales no aguantar pulsado pero para aguantar se nota que los robots aguantar pulsado el botón de arriba y que nos aparece esto nos aparece es o sea samsung pay que tenemos aquí que puedes meter varias tarjetas os diréis por qué la usa si vamos ahora y antes no lo usabas bueno se ha actualizado y ha mejorado una cosa que yo les venía reclamando desde hace tiempo y bueno por algún otro motivo primero voy a contar así brevemente y porque sobre todo lo uso hace tiempo pues os hablé de ella y os dije lo efectivo y bueno que es bueno yo por mi trabajo y cuando salgo a correr a pasear o así pues no a veces no quiero sacar la tarjeta de la cartera y me rapidísimo pagar con el reloj súper cómodo recordar que el reloj lo que es las ondas salen por arriba del reloj entonces tenéis que poner esta parte siempre tocando hacia el datáfono y entonces me es súper cómodo y sobre todo si salís a correr pues por lo que sea tenéis que comprar una bebida o algo y en una gasolinera o cualquier sitio que haya abierto cerca pues para ir con el reloj muy cómoda pero bueno dice pero también puede llevarla bueno saliendo a correr la tarjeta no pero bueno por ahí la tarjeta que es lo que me motiva a mí a usar esto bueno yo por mi trabajo por ejemplo lo que hago es que no me es nada cómodo andar con el dinero es un coñazo bueno en estos tiempos que corren con lo del virus pues no se aconseja mucho las monedas para no pasar tanto virus bueno en todas estas cosas y entonces como no quiero andar con dinero y tengo que andar comprando diariamente pues a veces una bebida algo para desayunar una bebida y una manzanita o algo así pues lo que hago es aunque es un euro y pico puedes pagarlo con el reloj me olvido de andar con dinero encima bien pero diréis sí pero ese es motivo suficiente hombre pues si lo es pero hay más motivos por el que por el que yo uso esta aplicación del reloj además de la comodidad y lo que funciona bueno voy a admitirlo yo hace por ejemplo un año año y pico que mi tarjeta de pago se me se me estropeó o sea se me estropeó el chip y lo usaba solo inalámbricamente tanto pues para pagar para sacar de un cajero para todos así yo iba un cajero donde no tenían la forma de wireless o bueno inalámbrica para tarjeta no podría no podía usarla y ahora qué pasó se me estropeó en la tarjeta también aparte de que ocurre que no uso nunca la tarjeta desde hace más de un año entonces aunque se me haya estropeado pues con el reloj pues me es más que suficiente y algunos diréis bueno pero puedes usar el móvil puedo usar el móvil sí pero qué pasa que mis tarjetas son del santander he probado a ponerla en el google pay y no me las admite entonces al final he tenido que volver a configurar las en el reloj y ponerlas para para pagar y me he dejado lo más importante para el final yo durante una temporada larga que atrás estuve el galaxy note 8 también tuve el 4 o sea fui asiduo de samsung algunos años más que de samsung del note del note por el lapicito y por alguna cosa que tiene el note antes era muy diferente el note a los ese ahora no ahora son prácticamente iguales que uno tiene el lapic y otro no antes no antes había muchísima diferencia eran mil veces mejor los note entonces yo usaba el el samsung pay que ocurría con samsung pay que vas juntando puntos por pagar con el bueno con samsung pay con la aplicación esos puntos pues al cabo de meses los puedes convertir pues de los convertir en tarjetas pues de regalo en tarjeta regalo en descuentos de gasolina y bueno tienen varios regalos incluso un reloj los puedes convertir en varias cositas y que era lo que pasaba y a mí me jorobaba que que si no esos puntos acumulaban en el móvil pero en el reloj no y yo usaba en el trabajo el reloj entonces decía yo pero bueno si es lo mismo porque iban por canales diferentes y no se mezclaban los puntos bueno el reloj no te los daba entonces estaba bastante enfadado y dejé de usarlo prefería pagar con dinero total para que me iba a molestar en pagar con el reloj que fuera cómodo si no me daba ningún beneficio pero ahora con la última actualización que era lo que yo venía o la penúltima han añadido los puntitos al reloj en qué consiste esto de los puntos puede ser lo voy a enseñar en el móvil aunque me ha alargado un poco para hablar de esto vamos activo y lo que hay que hacer es para usar esa aplicación entrar en ella ir al galaxy wearable o wearable como lo queréis llamar y por aquí tenéis una opción que es la de samsung pay perfecto pulsamos samsung pay y bueno aquí si la pulsamos tiene en esta parte tiene nuestras tarjetitas y lo que ahí tenemos y aquí veis que pues tiene algunos cupones promocionales que bueno realmente nunca he visto ninguno que sea realmente interesante pero bueno los tiene aquí tiene avisos pues si ocurre cualquier cosa y lo muy interesante y lo bueno es que cada vez que se usa pues nos llega un mensajito al reloj informando de lo que hemos pagado los puntos que hemos acumulado y todo lo que ha ocurrido y si vamos a lo de samsung reward pues aquí tenemos los puntos cuando eres la parte bronce acumulas 10 puntitos cuando haces 20 compras pasas a 15 puntos cuando haces las 20 compras en 15 puntos pasas a 20 luego te mantienes en 20 puntos cada vez que compras veis aquí que yo ya he comprado 15 veces este mes y compras más donde puedo mantenerla para mantener la que con la categoría son 5 más y yo acumulo aquí los puntos hay veis compra 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 por compra vale una vez que tenéis todo esto y vais a canjear puntos pues tenéis aquí las diferentes regalos no se pueden escoger solo los que ellos te den y amina hay aquí un tablet que no está mal no sé qué tablet es no ha de ser muy bueno por lo que te ofrece a usar por 159 pero bueno ya es una opción luego aquí tenéis pues de globo de decathlon de la gasolinera lo que os decía y ahora no sale pero muy muchas veces aparecen aquí descuentos en el samsung galaxy active 2 o el active 2 de regalo cuando llegas a los 10 y pico mil cada equis tiempo cada 15 20 días van a que van cambiando un poquito los los regalitos habéis visto un poquito como la aplicación y puedes juntar puntos hace poco pues por 15 mil o 16 mil o algo si te daban galas activados de regalo por cinco mil o seis mil pues te hacen 100 euros de descuento en él y te salía sobre 200 euros o algo así o sea siempre tienes productos de ellos hacen bueno hace años no hace meses la última vez que que tuve yo el nudo 8 pues tenéis la opción por cinco mil también de coger una una pulsera y tal actividad de ellos una una smartphone o sea siempre tienen alguna opción bastante interesante entonces recomiendo esta aplicación sí y no o sea si la recomiendo está genial y no digo porque hay en algunos países que no es compatible entonces antes de poner de escribirme nada ahí abajo mirar la compatibilidad de samsung pay en vuestro país porque en países que no son no no es compatible porque el país pues no le deja samsung efectuar este tipo de pagos entonces le recomiendo sí sí porque mira a ver pagar tienes que pagar me parece súper cómodo cuando expulsado el botón y lo configuras acercas la recordar siempre la parte de arriba hacia la parte o si lo tienes puesto simplemente gira la muñeca y pagas así porque al poner así al poner así sale por aquí hacia abajo y que ocurre cosa a veces nos puede dar algún fallo que nos desespera y simplemente decirle a la chica donde estáis pagando que os vuelva a poner el pago volvéis a darle a pagar y ya está sabéis porque porque muchas veces acercamos el reloj antes de que lo ponga y entonces va a fallar lo que tenemos que esperar es que ese el datáfono se ponga y cuando vemos que ya emite las letras y nos deja pagar es cuando lo acercamos luego hay detáfonos que hay que aguantar un rato cerca el reloj otros un poquito entonces siempre hacer acercar el reloj mantenerlo y esperar a que emita el pago y os la os la recomiendo por eso porque es súper cómodo y ya os digo ya voy a usar mi tarjeta y es por el reloj por el reloj y me parece súper cómodo y no me complico nada bueno pues este es el primer vídeo de las aplicaciones que uso el resto será un poquito más rápidas pero esta merece una mención aparte porque bueno podéis juntar puntos podéis parece que me está pagando samsung verdad si esto está firme no lo deja abajo pero está financiado por samsung pay no os lo recomiendo porque me parece súper útil podéis juntar puntos y luego tener regalitos ahí y total hay que pagar igual sea con tarjeta como sea yo uso es que prácticamente nunca uso dinero siempre siempre uso o tarjeta o o reloj o móvil o lo que sea no me gusta andar con dinero encima porque me parece bastante bastante incómodo y esto bastante cómodo y bastante rápido usar y no te complicas nada bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que no se os no haya sido demasiado largo ni demasiado coñazo y ahora se empieza a usar o a escuchar un taladro por él es el momento propicio para acabar con nada hasta aquí por hoy hasta el próximo vídeo